Cada vez que aparezco, opaco el brillo de la ausencia Muero de amor por lo que me mata con la indiferencia La nube me persigue, me muevo a un lado pero no se va Me alegra tanto que estés acá No sé si alguien te hizo saber que sos tan especial Por lejos lo más bueno que hay en tu código postal Serías una estrella de haber nacido un poco más allá Me alegra tanto que estés acá Mientras el viento sopla fuera 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 Quería ir a otra parte Haber usado amarte Pero no te vi llegar Y donde estés es donde quiero estar Maldito ese viento que hace flamear a las banderas Y aquel que acaba con los otoños y las primaveras El mundo es de ellos El sol de nuestro lado hoy no saldrá Me alegra tanto que estés acá Mientras el viento sopla fuera 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 Gracias.